Hola Furtubes, yo soy Fer y bienvenidos un día más a mi canal El día de hoy les traigo un video super chido, super, en serio me emociona bastante Y yo sé que he estado ausente porque ya hacía mucho que no he grabado videos O sea, los que les he estado subiendo ya los tenía grabados Entonces ya estamos de regreso Ahorita mismo en tu pantallita te debe de estar apareciendo una cuenta Que es la cuenta oficial de Instagram de este canal Entonces, memorízala, memorízala Y ahora sí, ve y sígueme Y porque ahí vamos a estar haciendo muchas cosas super chidas Entonces ve y sigue la cuenta oficial de Instagram Que también te la estoy dejando en la cajita de información Ahora sí les voy a decir de qué trata este video que me emociona tanto Y este video trata de que vamos a hablar con personas con letras de canciones Estoy super ilusionada y super feliz de que Ya ahorita ya entablé conversación con una personita Que es una amiga Le puse amiga porque No, no, o sea, no es necesario que sepa su nombre Solo dice amiga Entonces vamos a ver esta broma La canción que vamos a decir es la de Hello de Adele Entonces va a estar en español Para que ella no diga como qué Porque pues ella habla español Entonces la traduje toda al español Pero la canción va a aparecer como en inglés O sea, ahorita que nos pasemos a mi celular Van a ver el lío que les tengo hecho Pero ahora sí, vamos Ok, ya estamos aquí con mi amiga Entonces le vamos a mandar Tengo la letra justamente aquí Le vamos a mandar A ver si nos contesta Realmente no es las 9.41 como especifica Y realmente son las 7.7 Entonces hace poco Ella siempre está conectada Entonces por eso la elegí a ella ¿Qué pasó? ¿Pero analizar qué? Simone Hola Hola He olvidado como me sentía ante el mundo antes de que cayera a nuestros pies ¿Qué pasó? Hay una gran diferencia entre nosotros y un millón de millas Hola desde el otro lado Debo de haberte llamado mil veces para decirte lo siento por todo lo que te he hecho Bueno, creo Pero cuando te llamo nunca pareces estar en casa Ah, es que tenía que ser nada aquí dentro Hola desde el exterior Gracias Por lo menos puedo decir que he tratado de decirte lo siento por romper tu corazón Pero no importa, está claro que no se romperá más Creo Espero, luego te marco Hola, ¿cómo estás? Mejor Ok, se desconectó Ahora le voy a escribir que esto es una broma Ese ha sido todo el video de hoy Si te gustó no te olvides de regalarme un like No te olvides de suscribirte como se está mostrando en la pantallita Te recuerdo que me encanta que me des un like Y también me encanta que me comentes porque yo siempre te voy a responder Por favor, te lo suplico Te lo suplico, te lo pido, te lo imploro Tú Comenta Comenta En serio es lo más importante para mí que comentes Es así de todo el video Nos vemos en la próxima Bye Bye